Trujillo, hablando de delincuencia también, mataron a un empresario, a un empresario muy adinerado que según ha contado ya la familia en las primeras indagaciones que viene realizando la familia con la policía, en realidad están trabajando en conjunto, ya lo habían amenazado y de pronto ya había pagado hasta cupos, pero van a ver ustedes las imágenes que son clarísimas como acaban con la vida de esta persona. El reportaje. Fue una emboscada. Fatal. Criminales asesinos que lo siguieron a la salida de un banco. Este vehículo y tres motos le cerraron el paso a esta camioneta blanca, donde un empresario minero viajaba con más de 20 mil dólares. Los gatilleros no jugaban y estaban dispuestos a lo que sea por el dinero ajeno. Este padre caminaba por la acera contraria junto a su hijo, al ver como los pistoleros encañonan a su víctima, agarra a su pequeño y huyen aterrados por la calle. Salvador Lara en la urbanización Las Quintanas, en Trujillo. Los delincuentes abren todas las puertas de la camioneta para encontrar el jugoso botín. Y en un intento desesperado por concretar su sangriento plan, presionó el gatillo. Todo frente a su esposa, que también iba a bordo del vehículo. El hombre de negocios, identificado como Guillermo Rajubellina, nada pudo hacer ante el ataque y llegó cadáver al hospital. Es un disparo que le efectúan a estos delincuentes, no es un acto sicariato. Un solo disparo que le produce, que le impacta en la reacción maxilar y le rompe la bóveda craneana. Ese le provoca la muerte en un mejor inmediato. Luego, la perversa banda de delincuentes, integrada por al menos siete personas, huye e intentan borrar todas las evidencias de su crimen. Sabemos también que estos delincuentes juegan con ese vehículo y posteriormente aparece, lo incendian en la altura de la cuadra 13 de la avenida Perú. Esto lo hacen con la finalidad de poder desaparecer algún indicio, evidencia que la policía puede obtener al respecto. Pero sabemos también que este vehículo ha sido robado. Las cámaras de seguridad son claves para poder ubicar a estos marcas, que siguen libres y quizás buscando una nueva víctima a la que asalta y mata.